Hola gente, aquí estamos con un nuevo video para el canal, yo soy Prepper y hoy nos encontramos en alto video de San Andreas Multiplasian Antes de empezar el video, recuerden que me pueden seguir en mi Instagram y en mis redes sociales que aparecen aquí mágicamente Y yo me estoy diciendo ahora mismo, pero Prepper sos un pelotudo, no quería evitar eso Pero acá aparece, no sé si de forma cutre, pero deberían aparecer Y recuerden que este es mi canal secundero, ya que el principal está baneado erróneamente de YouTube Así que no olvides suscribirte y coméntale a un amigo que me siga Che, pero boludo, ya se dice Prepper en el canal Así que nada, loco, espero que el fin de video, si es así, por favor me ayude a una banda Que dejen un hermoso like y un hermoso comentario Si no sabés qué comentar, no sé, comentame si sabés andar en mi, si, si, no, lo que vos quieras, guacho Amigos, esta misión me encanta, hermano, básicamente lo que tenemos que hacer es sobrevivir No dan una 9 milímetros, nos ponen medio borrachos y hay que matar a la gente, amigo A ver, a ver, ahora no dan una 9 milímetros ¿Qué laio os dijo? No dan una 9 milímetros 9 milímetros normal, boludo Y básicamente tenemos que matar a la gente, boludo A ver, a ver, morite, 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 morite Viejo, 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 viejo Verde, morite Verde, morite, huevón Muerto el verde, vale, vale Hay que tener un cuidado, boludo Quedan dos con vida, boludo Eh, queda uno con vida, amigo Soy yo y otro más, amigo, eh Pará, pará, pará Pará, pará, pará ¿Qué no es ese? Me quiere matar, boludo Quiere rushearme como si lo hizo mañana el loquito ese, eh Morite, 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 morite Ay, amigo, ay, toma Comablecito de Forride Easy, easy, god, hermano Vale, pará, pará, pará Damos un cambio porque no podemos morir, boludo Una vez que morimos no hay spawn Así que vamos a proteger mucho nuestra vida, boludo, eh Vale, vale, vale Me, no da nada Ay, pará, puedo disparar otra vez acá de ojo, eh No, pará, pará, pará Que me van a matar y me mataron Quedan dos contra Mirá, amigo No, pero Narco, ponete las pilas, boludo Que no pasen No, me estoy tan rushando, boludo Corre, Narco, corre Dale, Narco, vos podés, amigo Vos podés, Narco Dale, acela con tu amigo, amigo Quedan dos contra Dos contra cinco, amigo Se puede, amigo Son dos contra cinco, se pueden Pero tienen que hacerla ya Disparen Tienen dos bajo vida, hermano Dale, matalo Pero, Narco, dispará No, Narco ¿Cómo le vas a disparar con el rifle Si tienen a dos de vida, hermano Por Dios Santo y la Virgen? No mames, boludo No hay chance, Narco, amigo Matalo al menos Matalo al menos, por favor No, Narco Narco, te me caíes a pedazos Narco, te me caíes a pedazos, bro Un poquito de contexto Para que no vuelvan a interpretar Con el que se va a tener En otras partes del video Pues nos estábamos matando El típico picada Y que entiende que, bueno Eh, ahí van a entender Si no se dan abuelvanados Objetivo No sé qué Decime que no Uy, decime que no me toca Uy, bien Lo voy a penetrar al Sebastián, boludo Lo voy a penetrar, boludo No me importa si me muero Mi objetivo es penetrarme a Sebastián, boludo A ver, Sebastián, Sebastián ¿Estarás por el team de la derecha O por la izquierda? Vamos a revisarlo Le vamos a caer por atrás a estos gatos, eh A ver, a ver, a ver No, ya lo mataron a Sebastián, hermano Bueno, vos eras amigo de Sebastián Bueno, yo te voy a matar Porque vos eras amigo de Sebastián, ¿ok? Vale, se la puse Se la puse nueve y lo maté Vale, me dejaron uno de vida el culiado, eh Dios mío, boludo El mapa de 1.6 en Sam ¿Este es mapa de 1.6, boludo? ¡A la verga! ¡Sí, es verdad! Amigo, es dust Es 2-2, boludo No me había dado cuenta Amigo, no me había dado cuenta, boludo Es 2-2, boludo No, hermano En el chat me re barriaron De que yo estaba en alto cumple Porque no me estaba dando cuenta Que eras 2 Decime, guacho Y sin mentir Vos, antes de que yo nombrara Que eras 2 ¿Te diste cuenta que eras 2? Uy, boludo Estoy re blanco, ¿no? No, para, para Yo no sé Ahí está, ahí está, boludo ¿Te diste cuenta o no, guacho? Sí, no me mientas No me mientas Decime acá en los comentarios, guacho No me dejés que yo estoy en un cumple solamente, guacho Dale, dale Sinceridad, hermano Sinceridad, guacho Que hoy quiero dormir bien Sabiendo de que yo no era el amigo Que estaba en un cumple, boludo Por Dios Yo jugaba en 1.5 Por Dios mío, boludo Que apretabas el tab Y parecía que la estabas chiteando, boludo Dobla, 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 dobla Dobla, pa atrás, pa atrás, pa atrás Pa atrás, doña, pa atrás Verga Si Walter, vos tenés la PC No, ¿cómo que no llego? Ay, por Dios A ver, ¿a qué tenemos que ir por allá? Estamos quinto lugar, boludo Con la pelotudez, boludo No sabemos tan mal Ay, no, 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 no Verga No entiendo qué onda con Porque acá hay un hidra Pero yo lo voy a agarrar, amigo Che, boludo No, 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 no Vaquero, moríte Fue en este momento que él sabía que él se mierda. Fue en este momento que él sabía que él se mierda. Para, para, bajame un cambio, bajame un cambio, bajame un cambio, bajame un cambio, bajame un cambio. ¡No! ¡Portales! El hilo es sagrado, baby, el hilo es sagrado. Y yo corro, corro como si no hubieses un mañana y acá matamos a alguno. Eh, boludo, fui a alta distracción para tomar la zona, eh. Mirá, mirá, mirá cómo mi equipo va ganando. Mirá cómo mi equipo va ganando. Esa, amigo, toma... No, amigo, a ver cómo va mi equipo. Va en la mierda nacional mi equipo. Uy, hay que apretar la bomba. Gente, ¿quién no le tiene miedo a los bosques, amigo? ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermano? Toma la concha de tu madre. Toma. No me arropiste porque tengo la cameta del camino, amigo. No, 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 no. ¡Ay, bien! Vale, 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 vale. Llego, 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 llego a apretar la bomba y me cago de risa. Me cago de risa. Stop, stop, stop. Parame un poquito. Ya sé que el video está muy bueno, pero bancamos un segundito. Si te gustó el video, no olvides de tu like y no olvides, si no estás subiendo, suscribirte, hermano. Y muchísimo contenido en mi Twitch de Real... No, ese es mi Instagram. De Real Prepper y mi Instagram. En mi Twitch, prepper, y abajo en la descripción. Todos los enlaces acá abajo en la descripción. Perdóname, perdóname, ya seguimos en este video. Bueno, a ver, a ver si plantamos la bomba para... No, 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 no. Verga, amigo, está complicado. A ver, acá lo que tenemos que ver es el pajero que tiene... Que tiene el RPG, amigo. ¿Quién es el pajero del RPG, amigo? Ahí está, miralo el pajerito ese. ¡Morite, pajero, morite, morite! ¡Toma, pajero, toma! ¡La concha de tu hermana! ¡Metete el pajero por el orto! ¡Adoro los finales felices! Ya está, ya no nos va a romper las pelotas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 12 segundos, hermano. 12 segundos, bro. Tenemos que bajar y tenemos que correr, hermano. No tenemos ni tiempo, hermano. Dale que llegamos, dale que llegamos. ¡La plantó! Andrés, la tenés re grande, hermano. ¡Ven ahí, Andrés! ¡Nos vemos en Disney! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés, vamos! ¡Vamos, no la mierda! ¡Nos vamos con el enemigo! ¡Nos le da a estos enemigos! ¡Pero nos vamos, amigo! ¡Nos vamos con el king, bro! ¡Nos vamos con el king, boludo! ¡Me mató el pajero! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Nada! ¿Cómo me mató, amigo? ¡Qué raro eso! Después hay que analizar eso, ¿eh? ¡Buenas! Yo soy Preper Investigator y hoy analizaremos este caso de una muerte sospechosa en pleno directo. Primero que nada, vamos a necesitar distintos elementos para resolver este caso y tener un vedicto completamente confiable. Primero que nada, necesitamos un celular para poder observar las pruebas. Después necesitamos un gatito de preferencias lindo y amarillo para analizar las pruebas y también una cinta scotch. Tiene que estar bastante gastada porque si no, no funciona. Y ustedes me dirán, pero Preper, ¿qué carajo tiene que ver esto con las pruebas? Pero a ver, ¿quién tiene experiencia y muchísimos años en San Andrés Multiplayer y quién tiene títulos en estudios conéricos sobre análisis técnico forense? ¿Ustedes no? Pues yo sí. Así que vamos a proceder con las pruebas. ¡No! Acá podemos ver claramente como el sujeto se baja de la moto y me dispara apenas. Ustedes sabrán que en San Andrés Multiplayer para efectuar un disparo y salir de una moto en movimiento, primero una caída. La verdad es que es muy, pero muy extraño que el... ¿cómo hacerlo? Parar la animación de una caída y disparar al mismo tiempo en ese fragmento del segundo es muy, pero muy raro. Y además ser preciso como lo fue en un vehículo en movimiento el cual los vehículos movimientos en San Andrés Multiplayer tienen lag shot y lag pit. La verdad, podemos concluir que sí, efectivamente es un usuario chitero. Así que nada, loco, ya pueden ir a perderlo. Así que nada, loco, me despido, me saco la ropa y el uniforme y ahora sigo siendo preper, guacho. ¡No me la contés! Así que bueno, gente, seguimos con el video. ¿Ah, por qué? Vale, acá tenemos que robar este auto, amigo. ¿Cómo lo vamos a robar? Básicamente venimos por acá, venimos por acá y nos robamos el auto sin ningún tipo de miedo al éxito. Y vos me dirás, pero preper, te lo van a ir a dar. No me lo van a averiar porque me van a matar antes. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venimos por acá, venimos... Mirá, todos campeando acá, una locura. Vale, ahora nos vamos. Nos vimos, nos vimos, nos vimos, nos vimos, nos vimos, nos vimos. Verga, bajamos acá. Verga, mataron. Bueno, vamos a intentar despejar un poco la zona de esta gente, matándolos, básicamente. ¡Apa! Amigo, no hay que despejar nada, boludo. Tenemos la zona. ¡Andate, andate, Pajero! ¡Andate, Sebastián! ¡Andate, Sebastián! ¡Andate, Sebastián! ¡Eso, eso, eso, eso te defiendo! ¡Yo te defiendo! ¡Andate, boludo! ¡No! ¡Amigo! ¡La tenía bien el loquito! ¡No, amigo! ¡La teníamos regalada, Sebastián! Pero acá no se puede disparar así. ¡Ah, sí, se baja vida, amigo! ¡Morite, morite, morite, morite también! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora hay que saltar, amigo! ¡Hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar! ¡Eso, mate, el mate! ¡Hay que matar, hay que matar, hay que matar! ¡Matar, matar, matar, rápido! ¡Hay que subir y nos vamos a la mierda! ¡Hay que subir y nos vamos a la mierda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, amigo! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡Adiós! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós! ¡Ah, amigo! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡Por fin, hermano! ¡Por fin! ¿Cuánto tiempo tengo? ¡39 segundos, amigo! ¡Ay, amigo! ¡No puedes seguir, hermano! ¡Qué culo que tengo! ¡Estamos a uno de vida, amigo! ¡Estamos a uno de vida, eh! ¡Ojo al piojo! ¡Ojo al piojo, eh! ¡35 segundos! ¡Pero cómo entro! ¡Amigo! ¡Ven! ¿Cuánto tiempo? ¡10 segundos, amigo! ¡Es la puta que lo parió! ¡Amigo, 10 segundos! ¡No te lo puedo creer! ¿Cuántos segundos? ¡13! ¡Ay, llego, 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 llego! ¿Pero por qué mierda acá, boludo? Si el otro lado estaba más cercano ¡Vamos, boludo! Yo soy el... Yo soy el chavo... Amigo, yo soy el general, amigo ¡Me tienen que proteger, amigo! ¡Me tienen que proteger! ¡Me tienen que defender! ¡Como si no hubiese un mañana, boludo, eh! ¡Como si no hubiese un mañana! ¡Me tienen que proteger, boludo! ¡Ay, protéjanme, mierda! ¡Protéjanme, la puta que lo parió! ¡Me tienen que proteger, boludo! ¡Maten, maten, maten! ¡Mamorite, Sebastián! Porque vos siempre te voy a matar Porque vos sos Sebastián ¡Morite, Sebastián! ¡Muy bien, buen, buen! ¿Qué te pasa, vos, morite, guacho? ¡Easy, peasy, le hemos fui easy, hermano! ¡Vamos, go! ¡Easy, peasy, hermano! ¿Quién queda? ¡Le saltamos, guacho, al pibe! ¡Vamos a buscar al último, boludo! ¡Lo voy a buscar al último! ¡Como si no hubiese un mañana! ¿Dónde está? ¡Mirálo! ¡Está escondidito él, eh! ¡Está escondidito! ¡Vení, pepeamos uno a uno! ¡Cagón, le dicen a él! ¡Cagón, se llama! Igualmente, re, boludo, porque me tiene regalado, loco, amigo Yo estoy a full, estoy a 100 de vida nomás, boludo ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Viene ahí, hermano! Pero bueno, gente, hasta aquí, lamentablemente, sigamos con este video Si te gustó, por favor, dame un hermoso like Y nos veremos en el próximo video del canal Recuerda que me podés seguir en todas mis redes sociales Como ya lo repetí cuatro veces Lo que pasa es que todavía no me seguiste, guacho, seguime Y también tengo un código en Fortnite Este es mi código de Fortnite, loco Si me quieren seguir a todo fucking... Si me quieren poner el código, guacho, me ayuda una banda Así que bueno, gente, me despido Nos vemos en el próximo video del canal Así que bueno, gente, me despido Mmm... Dios